Listo. Ok, bueno, felicitaciones. La verdad que estoy muy, muy feliz porque estás aquí, porque estás comprometido realmente con lograr esa libertad financiera. Para lograr la libertad financiera tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos y esta cita que teníamos a las 3 de la tarde. Estás aquí y de verdad que te felicito. Vamos a hablar sobre lo que es mi libro, que en este momento está en la librería más grande del mundo, que se llama Amazon. Es calificado como triple bestseller, está en los primeros lugares y la verdad para mí ha sido un privilegio, un honor estar dentro de la librería más grande del mundo y con estos excelentes resultados. Está dentro de las revelaciones. Es un libro revelación. ¿Por qué es un libro revelación? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Lo hace diferente es el contenido y para qué realmente se hizo este libro. Se llama Invierte en ti. Tú eres el mejor activo y es una serie de libros. Este primer libro es la clave número uno para tener éxito y para tener esa libertad financiera que tanto vos anhelas, que tanto vos querés, es empezando con el pensamiento. Entonces, me gustaría, antes de empezar, no sé si tenés un lápiz, un paderno, porque en estos 30 minutos vamos a trabajar lo que es el obstáculo. Te hago una pregunta. ¿Cuál es ese obstáculo más grande que tienes acerca del dinero? ¿Qué es eso que te impide lograr realmente esa libertad financiera y que mi libro invierte en ti? Tú eres el mejor activo. Yo plasmo y digo, ¿por qué realmente el 95% de las personas no logran la libertad financiera? ¿Qué está pasando que solamente el 5% lo logra? Esa es una inquietud grande que siempre me he hecho y quiero compartir hoy con vos esas técnicas que yo he utilizado paso a paso para lograr esa libertad financiera. Entonces, la pregunta que quiero que escribas es, ¿cuál es tu obstáculo más grande acerca del dinero? Existen muchos obstáculos. Yo te voy a decir una lista. Ya vos tenés definido el tuyo y lo que quiero es mostrarte ese obstáculo que tenés del dinero, cómo te limita y cómo hace que no logres lo que realmente quieres lograr. Una simple palabra, una simple frase marca tu vida, tu destino y la tenés que disolver. Yo me acuerdo que le colocó un ejemplo como un vampiro en la noche, pero en el día cuando sale a la luz, se desaparece. No sé si has visto esas películas de vampiros que ven la luz y como que se derrite. Eso es lo que yo quiero hoy en este teleseminario, derretir ese obstáculo que te está llevando a la libertad financiera y que veas las consecuencias de no realmente eliminarlo. Alguien que te va a afectar. Entonces vamos a hablar de ese obstáculo. Yo tengo una lista aquí grandísima, pero hoy no pretendo hablar de todo porque para eso voy a hacer un mastermind de 10 personas incluidas yo. Entonces estoy buscando 9 personas que estén comprometidas a trabajar todo esto. Pero por el momento voy a trabajar solamente, te voy a mostrar el obstáculo. Por ejemplo, este, es que ¿sabes qué? A mí el dinero no me da felicidad y como el dinero a mí no me da felicidad, yo ¿para qué lo quiero? Ese fue un obstáculo que yo en mis coaches financieros he visto que la gente no tiene resultados porque para esa persona lo limita a tomar acción. ¿Y qué te cuesta en dinero tomar acción? Yo esta semana hice tres coaching a tres personas diferentes y lo limitaba a esa persona en cuatro mil dólares mensuales por no tomar acción. Vos tenés el talento, vos tenés la virtud, pero no tomas acción y eso en dólares. Yo hablo en dólares porque vivo aquí en Estados Unidos, soy colombiana de Medellín, pero vivo hace 14 años aquí, entonces mi moneda es en dólares. Pero vos que estás en México, yo sé que aquí hay gente de España, de muchas partes del mundo y de Chile. Entonces la pregunta es, en ese obstáculo el dinero no te da la felicidad, hace que te limites a tomar acción, te mantiene en esa zona de confort. ¿Para qué yo quiero si yo soy feliz tomándome una guapanela? Ajá, como decimos nosotros en mi país, en Medellín. Otro obstáculo es ve a la escuela como niño bonito, niño bueno, saca buenas calificaciones y consígase un trabajo mismo para que se mantenga. Esa bendita frase que yo la escuché toda mi vida, que yo sé que dentro de mis coches los alumnos la han escuchado también, también te limita. Mira, y la limitación es grande. Esto tampoco te deja tomar acción. ¿Por qué no tenés el dinero, la libertad financiera que tenés? Porque en tu cabeza está programado algo que dice, ve a la escuela, saca buenas calificaciones y te consigues un buen trabajo. Entonces te programaron para trabajar, te programaron para no llevar a la acción. Tenga mucho cuidado. Los estudiantes, sí, de libros, de leer, pero vaya y practique. Yo te estoy invitando a que este libro que es bestseller y que está en Amazon, lo leas, pero sabes que lo tenés que llevar, es a la acción. Entonces, ¿cómo nos educan a nosotros? Nos educan para no llevar a la acción. Solamente es un relleno de informaciones, como que si nos, a los niños me da pensar, me da tristeza que todavía la educación, a pesar, yo tengo ya de hace 40 años, de hace 70 años, es igual. Y es una tristeza que esté pasando esto. Entonces, yo pienso que aquí el problema no es la educación como tal, soy yo. Yo tengo que romper con eso que no me retorna dinero. Muchos profesionales en la calle, pero saben mucho, pero a la acción y hacer dinero no lo saben hacer. Muy educados mentalmente, muy intelectuales mentalmente, pero cuando lo van a poner a la acción no saben cómo hacer el dinero, porque no es hacer como una máquina, porque para eso están las máquinas, es ganar el dinero que me merezco y que tengo derecho a vivir bien, en riqueza y en abundancia, y vivir feliz. Entonces, ¿sabes para qué nos preparan? Para obedecer. Lastimosamente, el 5%, que son los ricos, no quieren que vos sepas que estás educados para obedecer. Entonces, nos preparan para obedecer, nos preparan para ser unos borregos. Y la realidad es que no manejamos nuestras finanzas, nuestras finanzas, todo es con satisfacción inmediata, la publicidad, el consumo. Entonces, vas a ir a la universidad, pero con deuda, porque aquí en Estados Unidos la educación mínimo son 200 mil dólares que tenés que pagar de universidad de 5 años. De una vez ya salís con deuda, pero de una vez te dan las tarjetas de crédito, de una vez tenés el carro del año, de una vez tenés la casa preciosa, y de una vez te venden las vacaciones divinas y un estilo de vida divino, pero con deuda. ¿De quién somos esclavos? Del banco. Yo no estoy criticando en sí el sistema, porque en ese me eduqué y en eso, pero yo me quiero salir y yo quiero que vos te salgas de ese sistema de trabajar y trabajar y solamente por dinero. Mira, una sola frasecita. Todo lo que tiene, todo lo que implica, todo lo que hace, una sola frase. Viste que tengo una lista grande, no voy a trabajar esa lista grande, porque entonces para eso voy a hacer ese mastermind donde vamos a resequear, a quitar, a eliminar esos obstáculos con un tapón que no te deja avanzar. Y eso es lo que yo voy a hacer. Lo que voy a hacer en ese mastermind que estoy formando es precisamente buscar esa liberación. Liberación. Yo creo que es liberarte. Otra frasecita que también me encanta, otro obstáculo es, trabajo mucho porque es la única forma de hacer dinero. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Cuando hay tantas formas de hacer que el dinero trabaje para mí. Por eso yo te invito en mi libro, invierte en ti, tú eres el mejor activo, te invito a que inviertas en tus falsas creencias, en tus obstáculos, en esos paradigmas que fuimos educados con una estructura vieja. Nosotros tenemos que renovarnos, tenemos que reinventarnos. Entonces, hay muchos sistemas para que el dinero trabaje para nosotros, como por ejemplo, hacer este libro. Yo ya no tengo que trabajar físicamente, hacer este teleseminario, ya no tengo que trabajar físicamente, hacer muchas cosas que no tienes que trabajar físicamente, invertir en la bolsa de valores. Ahí yo necesito crear sistemas que el dinero trabaje para mí. Eso es lo que yo te quiero enseñar. Crear pensamientos, ideas que me generen dinero y que yo no tenga que trabajar. Y esto es una mentalidad. El dinero es la raíz de todos los males. Esa es otra de las bellezas, de los obstáculos que te detienen. Y, ¿sabes una cosa? Cámbialo, míralo como una bendición. Bendice todo lo que tenés, bendice porque el dinero es energía, el dinero da bienestar. Yo no veo un rico, entre comillas, lo digo en este sentido, un rico infeliz, pero el que trabaja solo por dinero y hace ambición y mata por dinero, él no es feliz. Pero una persona que hace que consigan dinero, que todos sean abundantes, esa persona es feliz. Entonces, míralo como una bendición. Bueno, aquí en este punto quiero cerrarlo porque me llevaría precisamente, son cinco semanas de entrenamiento trabajando cada creencia tuya, porque la mía es diferente a la tuya. Por eso estoy haciendo un grupo cerrado de diez personas, incluida yo, para poder trabajar de raíz, cortar, resetear, eliminar y quedar libre, como digo en el libro al final, como un pajarito, porque nosotros estamos enjaulados en nuestra propia mente y en nuestra propia forma de ver la vida. Entonces, te invito a que ese obstáculo lo identifiques y mires que realmente continuar con este obstáculo implica ser pobres el resto de tu vida y no lograr tus metas y no lograr para vos lo que realmente querés. Entonces, vamos a mirar ese top secret, ese secreto que solamente el 5% lo saben, ¿para qué? para poder dominar ese 95%. Este es el secreto interno del dinero. ¿Y qué es el secreto interno del dinero? Esto es una técnica, a mí me funcionan, las personas que yo les enseño la técnica les funciona, tengo los testimonios de que esto funciona, mi estilo de vida, mi vida en sí funciona, porque yo he creado este sistema. Entonces, este sistema no te lo enseñan como tal, porque ya vimos la estructura que nos inculcaron para podernos manejar como borregos. Entonces, ¿cómo elimino yo esto? ¿Cuál es ese top secret? Tengo que identificar, tengo que tomar conciencia, mi misión es hacer que la persona que esté a mi alrededor, las personas más cercanas a mí, sean conscientes financieramente, sean libres, inviertan en ellos mismos, por eso invierten en ti, tú eres el mejor activo, no hay ninguna cosa afuera, todo está dentro de ti, Dios está aquí, la divinidad está conmigo, Dios es maravilloso, Dios me dijo, es usted rica, millonaria, pero el sistema, con la forma que me educaron, me negaron esa posibilidad. Entonces, tengo que crear conciencia, tengo que examinar quién me lo dijo, por qué me lo dijeron, dónde me lo dijeron, cuándo me lo dijeron. Eso está en mi libro, como quién es tu papá, quién es tu mamá, quién es tu maestro, quién es el que realmente te educó. La pregunta es, ¿vale la pena seguir creyendo en eso? Entonces, cuando yo saco a la luz, haga de cuenta que ese obstáculo, que ese pensamiento, que eso negativo es un vampiro, que te absorbe toda la energía, te come todo lo bonito que sos, que naciste para eso, para ser ese millonario, y sabes una cosa, me parece que es muy importante que lo saques a la luz, como un vampiro, un vampiro con la luz se derripe, se desaparece. Entonces, el sacar a la luz está listo para hacerlo, para resetear todo eso, como cuando reseteas una computadora, eliminas de raíz el programa, hay que borrarlo, hay que botarlo a la basura físicamente y hacer un nuevo programa. Entonces, cuando ya hacemos ese nuevo programa, esa es la forma de cómo hacerlo, es lo que realmente vamos a trabajar en ese mastermind. Entonces, vamos a identificar también cuál es ese termómetro interno del dinero. El termómetro interno del dinero es realmente cómo estás viviendo hoy. Vos sos emprendedor, vos sos independiente, vos sos un profesional que estudiaste mucho, que tiene muchos títulos, que sabe mucho, pero realmente tenés esa calidad de vida que realmente querés y que aparentemente nos venden, es la pregunta que te hago, tu realidad. ¿Cómo está tu familia? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? ¿Sabes qué? Yo fui educada por mi mamá, fue profesora durante toda su vida, 40 años, fue profesora, y fue de las primeras, digámoslo así, mujeres que se independizó, porque antes la mujer no era independiente, inclusive ahora en muchos países que la mujer depende económicamente del hombre, pero lastimosamente ella tenía que trabajar tanto, entonces consiguió una muchacha del servicio que para ella era una bendición tener muchacha del servicio, y a mí me creó una muchacha del servicio. Yo llegaba a la casa, y la que me servía la comida era la muchacha del servicio, y no es que yo esté criticando eso, no, sino que te estoy diciendo, yo lo viví, y hace falta tener esa presencia de la mamá, hace falta tener esa presencia que te diga, mi hijo, aquí está la comidita caliente. A mí eso, para mí es una bendición, y por eso yo con Santiago, que es quien me inspira a hacer este libro, y hacer estos teleseminarios, y hacer todo esto, porque yo no quiero que tus hijos sufran eso, que es tan triste y tan doloroso, uno vivirlo, la verdad que duele. Tus amigos, a veces uno trabaja tanto que no tiene tiempo ni para los amigos, un amigo te llama, te dice, salgamos, y uno no puede, porque como sos tan profesional, como sabes tanto, entonces tenés que tener un estilo de vida lleno de deudas, en el carro del año, con toda la, no sé, con toda la apariencia mejor posible, pero no tenés ni para salir a tomarte un tinto con un amigo, qué tristeza. Eso me parece triste. Entonces, la pregunta es, ¿realmente vos tenés la vida que vos tenés? No sé, esa pregunta te la dejo. Y sí, el problema es que si seguís así, ¿sabes qué? Es para toda la vida, o sea, vas a repetir, y vas a repetir, y te puedes ir a la India, y hacer el curso, ¿cómo es que se dice? Mucha gente cree que meditando se soluciona, eso no se soluciona, sí. Se soluciona cortando esas creencias, y yo sé cómo se cortan, yo sé cómo se hace. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu meta financiera? ¿Qué es lo que vos realmente querés? ¿Cuál es ese sueño que querés? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te hace ser feliz y vivir en abundancia? Por eso yo estoy creando este Mastermind. Esto, de verdad, son unos simples pasos, mientras más simples, yo no sé si lo ves así, como está aquí, lo muestro en una sola hoja. Unos simples pasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos, simples, simples. Y es tan simple, pero es un top secret. No, es una información que no está al alcance, porque siempre te están bombardeando, manipulando de alguna manera tu mente, tu forma de vivir, tu estilo de vida. A mí me da risa porque me siento libre, y yo no dependo, ni tengo un script, ni tengo que pensar qué tengo que decir. Y a mí eso, yo amo la libertad. Entonces, estoy en este momento invitándote a que conformes parte de este grupo selecto de personas, son diez millonarios. Eso es lo que yo en este momento estoy buscando. Diez personas que tengan conciencia financiera, que podamos transformarnos a nosotros mismos, a invertir en nosotros mismos, porque nuestra verdadera riqueza está aquí. Y la tenemos que desprogramar y volverla a reprogramar. Yo sé y tengo los pasos, cómo hacerlo, funciona, comprobado. Entonces, comprobado por mí misma, porque tengo el estilo de vida que quiero, que amo. He pasado por muchas situaciones. No te las voy a contar aquí, porque para eso escribí mi libro, para que sepas mi historia. Te invito a que visites mi blog, que se llama María Inelda Cardona, y ahí está parte de mi historia. Tengo una serie de entrevistas también en YouTube. Ahí está toda mi historia. La idea aquí es decir que estoy buscando, que estoy seleccionando. No es para todo el mundo. Eso es claro. ¿Por qué? Porque el 95% todos tienen esa mala información y estamos haciendo como una selección para poder realmente hacer esta transformación. Entonces, dentro del grupo que estoy formando, tengo unos bonos. Estos bonos son infoproductos que yo he hecho, que son los 11 PIS para ser un millonario. Este va dentro de este mastermind que estoy formando de Invierta en Ti. Tú eres el mejor activo, que es sobre el libro. También te voy a dar otro bono, que es para que identifiques los 9 pasos exactamente en un ejercicio, con unas plantillas del plan de acción, cómo cambiar tu termómetro del dinero. Ese también, entonces, son dos infoproductos que tengo, que te los voy a dar de bono y para que finalmente invierta en ti, porque tú eres el mejor activo, porque de verdad, si seguís con ese obstáculo, el dinero te va a costar mucho más. En el coach que dice, esta semana era 4 mil dólares mensual para una persona y multiplicar 4 mil dólares mensuales por 6 meses son 24 mil dólares. que por tener una falsa creencia, por tener un obstáculo que no te deja avanzar, que te limita, que te impide, no puedes conseguir 4 mil dólares mensual que equivale a 24 mil dólares en 6 meses y multiplicarlo porque me decía esta persona, si yo no lo hago, si yo no lo hago es el resto de mi vida y el resto de tu vida, tu familia y el resto de tu vida, cuál es el estilo y la calidad de vida que le quieres dar a los tuyos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando inviertes en ti, transformas y el costo de mi coaching es de 5 mil dólares cuando lo hago individual, cuando lo hago un coaching uno a uno, porque yo sé que lo que yo estoy dando transforma realmente vidas. Y en este momento, al hacerlo en el mastermind, mira, mi hora vale 297 dólares, pero entonces lo estoy compartiendo con varias personas, estamos haciendo ese grupo y realmente el costo es de 297 dólares este mastermind. Este mastermind consta de 5 semanas, donde cada semana vamos a trabajar este romper y hacer todo el proceso de romper, resetear, formar una nueva creencia, reprogramarla para que estemos listos para el siguiente paso que es nuestra libertad. Bueno, entonces, vamos a hacer dos talleres intensivos en vivo, haces parte de mi exclusivo, digamos, grupo de millonarios, porque nosotros somos los que estamos transformando este mundo, esta vieja estructura. Yo fui educada con una estructura vieja, todavía la hay, no voy a pelear con la sociedad, no voy a pelear con el gobierno, con la religión, con nadie, solamente voy a pelear conmigo y te invito a que vos pelees con vos mismo, a que rompas esas cadenas y que puedas realmente ser libre. Entonces, es un grupo exclusivo, no estoy buscando la humanidad completa, solamente estoy buscando 10 personas que estén dispuestas a hacer ese cambio, que tengan compromiso, que tengan disciplina y que estén realmente comprometidos con ellos mismos. No quiero transformar a gente que ni siquiera le, o sea, ponerme a hablarle a alguien que ni siquiera le interesa, no, esa no es mi, esa no es mi tarea. Entonces, también cuando haces parte de este grupo, vas a tener un derecho a, por ejemplo, a que yo te promocione, te ayude, porque vamos a ir estableciendo metas y entonces vas a tener toda esta parte de la publicidad, digámoslo así, gratuita, donde te voy a ir lanzando a esta parte de este mundo fantástico. Bueno, cumplí mi meta, son exactamente el tiempo que tenía para hacerlo, porque esto es simple, fácil, rápido y concreto. Te espero, entra a mi página, marienelda.com, VIP, en ese, se llena el formulario para hacer la entrevista personalizada, porque estoy seleccionando estas personas. No es para todo el mundo, selecciono quien yo realmente piense y cree que va a cumplir al pie de la red, le trae estos pasos, porque si lo haces, yo estoy segura de que esto funciona y hay una transformación. Bueno, entonces, te espero. Me puedes comunicar también por Skype en Simple Options. Uno, de todas maneras, yo te voy a colocar el link por las redes sociales o en mi correo, que es info.marienmelacardona.com. Bueno, te dejo y nos vemos entonces en el Mastermind Privada. Chao.